Aunque tú me has secado en el abandón Aunque ya acuerdo todas mis ilusiones Empecé de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro de inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Para llorar aunque no sepas que ya es lo mío Tienes lágrimas negras Tienes lágrimas negras como mi vida Si tú me quieres secar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Si tú me quieres secar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Sufro de inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Para llorar aunque no sepas que ya es lo mío Tienes lágrimas negras Tienes lágrimas negras como mi vida Si tú me quieres secar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Si tú me quieres secar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Un jardinero de amor Sienta una flor y se va Luego otro la cultiva y cual de los dos será Si tú me quieres secar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Si tú me quieres secar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Si tú me quieres secar y yo no quiero sufrir Contigo me voy Nancy